Pero lo que se ha hecho en esta ciudad en temas de seguridad, simplemente impresionante. El metro, las avenidas principales y el propio estadio fueron equipados con sistemas de reconocimiento facial en alta definición. No hay que viajar tan lejos para tener las mejores soluciones. Acércate a KIO Networks y juntos revolucionemos tu negocio.